bueno mi gente son las 3 y 15 de la tarde y estoy tomando fotos del eclipse total aquí donde yo vivo como pueden ver está bien oscuro y todavía falta porque su totalidad es a las 3 y 18 pero son las 3 y 15 nada más y está súper oscuro afuera ya se espera que se ponga de noche hay una luz prendida muchas los nenes afuera pero no se va a ver mucho porque está nublado pero así estamos el drago hay chile pero esto oscuro ya este es el eclipse total que se va a verla en todo estado de nueva york esa esa casa como pueden ver tiene las luces prendidas si estamos está oscuro está oscuro a lo mejor no se ve bien por no se ve bien por el perro take them inside el bin llegó tiene las luces del cajón prendida así se ve el eclipse total desde mi casa son las 3 3 y 17 de la tarde aunque está nublado no es para que se vea así de oscuro eso también tiene la luz prendida cada vez se pone más oscuro y más oscuro y más oscuro y más más oscuro la casa mía tiene que estar a la oscura porque yo no tengo las luces ni nada prendido adentro el vecino tiene una luz prendida ya no prende nada porque la luz está está cara se está poniendo más oscuro parece como si fuera la las 6 y media de la tarde mira quien llegó ahí en el vídeo para el eclipse si está bien oscuro ya afuera mi gente son las 3 y 18 de la tarde son las 3 y 18 de la tarde y está como si fuera de noche está bien oscuro como si fuera de noche mi gente por el eclipse está oscuro 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 de noche mi gente por el eclipse vamos para el frente vamos para el frente mira el perro mire así está el frente de la calle ya las luces prendieron ya las luces prendieron de la casa mi gente las luces de allá están prendidas el foco de frente de mi casa está un río mira que oscuro mira que oscuro está mi gente son las 3 y 19 de la tarde mira esa casa como se ve está oscuro 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 de noche a las 3 y 19 de la tarde mira que oscuro mira que oscuro se puso mi gente el eclipse total está de noche mi gente mira mira las 3 y 20 de la tarde ahora sí estamos de noche estamos de noche mi gente para que ustedes vean para que ustedes vean el eclipse total en la ciudad de nueva york son las 3 3 y 20 de la tarde mi gente oscuro oscuro que las luces de al frente de de mi casa prendieron todas las luces prendieron mira todas las luces prendieron al frente de mi casa el eclipse el eclipse total y lo que va a durar son minutos está supuesta a ponerse claro otra vez pero mire que oscuro se puso mi gente que oscuro se puso afuera de momento la calle está mire de noche es de noche la luz de del vecino del garaje del vecino mira prendía mi casa bendito se vio oscurita oscurita que la calle está aclarando ya está aclarando ya está aclarando son exactamente las 3 y 22 de la tarde así se ve el cielo así se ve el cielo esto es una vez en años que esto sucede mi gente, el eclipse total pero se puso bien oscuro estamos de noche, estamos como si fueran las 8 de la noche a las 3 y 22 a las 3 y 22 de de la tarde, son las 3 y 22 de la tarde ahora mismo como pueden ver la casa del vecino ellos tienen muchas luces están todas prendidas todas las casas, los portes de la calle están todos prendidos son las 3 y 23 está supuesto ya irse poniendo claro Drago ven Drago pero ya pronto se pone se va a poner clarito porque solamente está supuesto a durar a durar este un tiempo y se va ya está aclarando el A son ahora las 3 y 23 de la tarde mi gente ya mira empezó a aclarar ya empezó a aclarar mi gente ya empezó a aclarar ya pasó al eclipse ya pasó al eclipse ya pasó ahora se está poniendo claro otra vez míralo ahí mételo para adentro que viene gente por ahí ya pasó al eclipse mi gente mételo para adentro que viene gente ya pasó mi gente esto es para que ustedes vean lo que fue el eclipse total aquí en en la ciudad de Nueva York en el estado completo aunque aquí en mi casita pues ya se empezaron a apagar las luces solares que yo tengo al frente de casa ya porque aunque está hoy fue un día nublado pero está supuesto a aclarar más el eclipse total en el estado de Nueva York mi gente ya la casa de la vecina coge un poquito de luz pero todavía está la luz cuando se ponga claro claro están supuesto esos postes a apagarse porque esos postes prenden cuando cuando es de noche porque por de esto solar ya las luces de frente de casa todas se apagaron menos la la chiquita esa que está que está ahí guindando pero eso se apaga allá mismo eso fue crazy wasn't it cuando es it over at what time a las 4 son las 3 y 26 de la tarde mi gente ya se apagó ese poste ahorita se apagan esos también no ya los postes de la calle se apagaron todos menos los de allá abajo todavía están prendidos los de allá abajo eso bueno eso también se apagan ya mismo porque ya está aclarando ya se apagó uno después se apaga ese también ya se apagó ese también mi gente ya eso fue el eclipse el eclipse total todavía está oscuro está supuesto a ir aclarando y aclarando y aclarando pero ya por lo menos la parte más interesante del eclipse este pasó que es cuando se puso bien oscuro bien oscuro todavía falta por aclarar ahí está el geni con la guagua que no la metió ni para adentro yo los tenis nuevos porque él está pim pim el merusín hay que ver el video cuando lo poste desde 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 que se empezó a pura el celular espero que no los marea porque es un video y a veces se me olvida y estoy moviendo el celular rápido bueno ya pasó el eclipse mi gente todavía está oscuro pero I think que ya pasó ya la casa se ve clarita ya me voy para adentro para la yarda mi gente espero que se hagan gozado el eclipse ahí está mi carrito hermoso y bello mi carro que bello mi carrito hermoso ya está ya está aclareciendo un carrito yo firmando mi carro bien guillado anyway espero que se hagan gozado el eclipse mi gente como me lo gocé yo para los que estuvieron los que están lejos y a lo mejor pues fue un eclipse parcial y se lo gocen porque esto no pasa todo el tiempo que hora hay son las 3 y 29 de la tarde 3 y media bueno mi gente hasta aquí les dejo el eclipse porque ya lo lo más importante pues ya pasó porque está bien nublado también pero me quiero bañar y eso así que Dios los guarde a todos y que se gocen el video bye 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 Gracias.